Santos Contreras Ruiz, un minus válido con alteraciones mentales, se salvó de morir calcinado, recostado sobre su cama, desde donde fue testigo de cómo una negligencia por parte de un anciano, identificado como Juan Aro, de 72 años, provocó un incendio en su vivienda de la calle Miguel Ángel, de la urbanización Santo Dominguito. ¿Cómo se origina el incendio? ¿Qué pasó? No, y es que yo no sé, y él se ha ido, yo me he ido a mi serapia, y él se ha quedado, la luz estábamos para llamar a la gente, que hayan arreglado porque no hay luz, entonces él ha prendido la vela y se ha puesto allá, y él se habrá quedado dormido, no sé, y se ha quemado. Ah, él ha encendido una vela. Él ha encendido una vela y se la ha puesto sobre el cajón y se ha quemado. Ahora, él es minus válido, señora, ¿no? Ah. Él es minus válido. Sí, y él que no puede salir, ahí nomás hago ahí, ahí nomás estábamos viendo que se han quemado las cosas, y ella, ahí está andado y también se ha quemado en todos sus brazos, se ha quemado. Santos fue auxiliado por su hermana. La pareja de su madre resultó con serias lesiones en las manos al intentar apagar el fuego que amenazaba con propagarse hacia objetos altamente inflamables, como colchones y plásticos. Ahora, ¿es que se ha acabado de morir casi nada en su cama? Sí, este, el señor, 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 el señor enfermito, estaba dormido ahí también. Infelamente han venido y le han ido a la cárcel, no se ha quemado todo. ¿El señor, el señor? Sí, se ha ahogado, sí, el señor se ha ahogado también, los dos. Pero ya, finalmente. ¿Se ha quemado los brazos, no? Sí, sus piernas, sus brazos. Agentes de serenazgo y los bomberos controlaron el siniestro. Detallaron que en nicho inmueble, ubicado en el mercado indoamericano, hay otra bomba de tiempo, la enredadera de cables de electricidad, instalados sin ningún criterio técnico. Manuela Ruiz, una de las afectadas, es comerciante de dicho centro de abastos. Necesita ayuda para su hijo y su esposo, a quienes aún tendrá a su lado, por obra de un milagro. Gracias.